Yo soy vendedora aquí en Pance, corregimiento de la vorágine. Soy vendedora de hace 30 años de gelatina y vivo de ella. Doña Marlene, ¿no? Sí. ¿Cómo se elabora la gelatina, doña Marlene? ¿Cómo se elabora? Esto se elabora con pata de vaca, con panela. Y la preparada, pues hay que cocinarla, licuarla, colarla y volver a hacer un melado de panela y volverla a poner a cocinar. Cosa que uno echa dos días preparando esta gelatina. Y luego la batida ahí en el palo, a mano. Aquí la trae y la bate y uno ve, yo veo de esto, los turistas pues vienen y compran la gelatina y les parece muy buena, muy rica. Entonces, pues yo veo de ella. Y de esto, mi alimento, vengan, vengan todos aquí al corregimiento de Pance, la vorágine, busquen la señora Marlene, vendedora de gelatina, muy rica, muy buena la gelatina. Pasando el puente, pasando el puente de Pance, la encuentran a la señora Marlene aquí, es la única persona batiendo aquí gelatina. La única persona aquí batiendo gelatina. En tres semanas, porque somos muchos. Ah, ok. Somos unos 18, entre horas de gelatina. Allá arriba, allá abajo, allá se hace una señora, aquí se hace otra, abajo se hace dos y más para arriba de un señor. Y todo, la mayoría, los que venimos de Cali venimos a trabajar hasta con gelatina. Vamos a probarle la gelatina a doña Marlene. Sí, señora. Yo les digo qué tal está. A ver, déjame un poquito para probarla. Voy a probarle la gelatina a doña Marlene, a ver cómo está. ¿Qué trabajo de la edad es? Se va blanqueando, está así en cafecita y se va poniendo blanca. Sí, señora. Sí, ya se va poniendo blanca, sí, señora. Yo tenía 36 años cuando llegué aquí. Tengo 64 años. ¿Y de dónde viene usted? Yo había aquí un pueblito de Cremal. ¡Oh! De Cremal Valle. Muy lindo el Cremal. De 30 payasos. ¿Vean frío? Sí, aquí es muy frío. Lo llevan. Y lo hace bien. Aquí estamos en la belleza del río. Sí. Río Pance, lo más hermoso que tiene Cremal. Río Pance, la vorágine. La vorágine. Todo verde. Todo natural. Todo es natural. Aquí venden la chicha, venden el zancocho de gallina, venden aneas, venden necochas. Venden, empanadas, empanadas, de todo lo que quiera degustar. Pescado mao. Ok. Todo eso se vende acá. Todos los que venimos aquí mismo.